Con una carretilla, con botas, con nuera, acá, porque viene todo el desagotado. Y esa es otra de las cosas. Gente que tira lo del baño. Escuchame, eso también tendría que pasar usted de casa por casa. Poner, yo sé que los chicos están ocupados, pero a veces cuando están desocupados, poner un empleado para que vean un inspector, tíran lo del baño, tiran. ¿Y dónde llega acá? Yo me he inundado, me he inundado porque es un desastre, el grasa, vos vieras lo que... Bueno, lo que vos quieras buscar, y allá, cuando vos mandaste a limpiar, sí. Pero, ¿qué pasó? Es así el cambio y quedó una boca chiquita así. Hay que sacar más, porque los talleres también tiraban de todo. Acá también tenemos otro problema con los talleres. Tiran grasa, tiran de todo, en la esquina de los camiones no se puede doblar, eso también tiene que hacer un poquito de control. Porque así como nos vienen a controlar nosotros, si tenemos bromatología, si pagamos el impuesto municipal, también a ellos, porque ellos ganan mucha plata. Nosotros que sacan un bolichito ganamos, vivimos, pero ellos ganan muchísima plata. Otra, que también habíamos hecho un proyecto entre todos. Esta calle, para allá, no se ve. Teníamos la idea de hacer las manos, que sea por lo menos hasta acá, manos únicas de entrada. Porque cuando salí acá... No, el accidente hubo un montón. Terrible, porque vos caminás para allá. Para allá, como hace así la curva, no se ve en las calles. Vos venías a las 12 de la mañana y vas a ver lleno de camiones ahí, está todo lleno de camiones cuando no me quedó. Tienen derecho a trabajar, porque tienen sus talleres. Pero que piensen en la gente, porque pasan los repartidos. Acá, y no eras allá de la ciudadano, los chicos con el auto, y tenés que estar 15 minutos, 10 minutos, esperando a montar los camiones. O sea, y eso lo ganan. Tiene visión para apilar. Pero gana muchísimo dinero. Ya corría el accidente, ¿eh? Y uno el hijo de Flores, que había chocado con la moto. Bueno, señora, la hecha que nos conozca. Bueno. Que bueno, que uno... Nosotros cuando hablamos con la gente, bueno, que hay que tratar de... de no mirar hacia atrás y no mirar para adelante, pero así recordarlo. Pero recordar cosas que uno también se entregó totalmente. Bueno, sí. Yo te digo, acá somos bastante limos porque nosotros limpiamos. También. Pero las chicas todas las mañanas pasan y barran las chicas. Y juntan la basura. Todos los días, pobrecita, por 150 pesos creo que cobran. Bueno, por lo que se no cobran más. Bueno, yo no he hablado, pero yo sé que cobraban pobrecita por 150 pesos. Porque todas las mañanas con el frío, ellas pasan con la carretera. Bueno, esa es parte también de que se va terminando con ese proceso, van ganando un poquito más, se va calificando un poco al personal. Y la idea es lo que dijo usted. Porque nosotros somos la única lista, que somos toda gente nueva, como función pública, digamos. Yo nunca estuve en la función pública, él tampoco, Mariano Cabral tampoco, Verónica Lema tampoco. Todos los votos ya lo conocemos. Todos los votos cambian. Entonces, también un poco motorizar lo suyo, que es importante darle un poquito de oportunidad, darle un poquito de frescura al Consejo y lo que es la municipalidad como para hacer... Si no, ya tenemos... Hay gente que tiene ya un pasado largo y todos los conocemos. Entonces, vinimos para adelante y a partir de ahí... Lo que pasa es que acá somos, bueno, vos decís el 100%, el 70% es de gente que... Pero ya no es tanto, uno habla con la gente y la gente quiere otra cosa, igual. Y le bastitura hace como todas las cosas. A ver, bastante. Y le bastitura hace como todas las cosas. Bueno, chau. Disculpe que estoy trabajando contra él. No, por favor. Chau. Chau. Chau, chau. Gracias, pero no, 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 porque cuando te encuentres te voy a decir. No, aparte, 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 primero caigo yo. Claro, entonces, se raja. Esa, nosotros acá somos los dos que luchamos... ¿Y después que subí a jugar en argentino? Sí. Ah, pues. Sí. Javier, la mierda. Mi esposo trabaja ya con el papá de Mayra, también en... Claro, porque me acuerdo que jugaban en argentino. Claro, gracias. Chau, ahora lo vi de llegar y me dijo, bueno, chau. Chau. Mejora un poquito, Carmen. Pero un beso no está, es todo el beso del año. Escuché también que dijiste que nosotros estamos con una H&D de 84 mil habitantes, o más así. Para el censo, sí. Hay más de 120 mil. Pero se re nota que es mucho más. Yo te digo, porque yo trabajé con la arquitecta de gana, hasta nosotros vamos a hacer un estudio de mercado. Nosotros íbamos a abrir un local en Galvez nuevo, antes de la crisis. Ahora, por encima de la crisis, se volvió a Chacucho. Se volvió para... Ah, a Martín. Tranquilo. Nos quedamos ahí. Pero bueno, la idea está de que siempre no solo estoy de mercado para ver la calidad que vamos a vivir en un local. Y nos quedaba mucho más de 100 mil habitantes. Sí, la verdad. Estamos como una de las mil habitantes de 80 mil. Y a mí me coparticipan por 84 mil. Mira, que ahí me... Es una diferencia de plata y portada. ¿Qué te parece? En el 80 a 120 hay un tercio de la población de... Exactamente. Y encima es un tercio de bajos recursos. Que vos tenés que darle salida pública, tenés que, digamos, al tema de la asistencia. El tema de la asistencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas tardes? Así que... Ya... Pasamos ya... La vuelta. Sí. Antes de la estructura, si vos... Hay 5 menos 5 mil. Vayamos a volvier, ¿no? Yo me confirmaste la reunión en el terreno. Y aparte internamente falta revisitar las personas. Es culpa mía. Es culpa mía. No, no, es para ti. Si pagáramos todo. Un poquito, pero todo. Pero hay barrios completos que nos pagan. Hay barrios que son buenos, que dicen tan acostumbrados, gente grande, que siempre pagan, que chicas. Pero hay lugares... en la periferia. No sé eso. Se tumba la recaudación, ¿no? Y ahí es donde... Tenés que empezar a analizar el tema de la competencia Si, recaen los contratantes Toda una presión política y todo ¿Complica las cosas? Si, es un momento, siempre vos tenés un momento, cuando tenías caída Es un momento que tenés que terminar de caer fuerte para empezar a levantarse Y este fue agosto, agosto fue un momento Nosotros teníamos caída desde julio del año pasado, casi un año De a poquito Diciembre se pagó los aguinaldos Cuando pagamos los aguinaldos en julio ¡Bum! La caja de la municipalidad pegó en el piso Y ahí, bueno, en agosto, vimos que no pudimos llegar a... En realidad le pagamos en vez del día 7 Le pagamos a todos el 7 menos algunas categorías A las 100 empleados le pagamos el 10 Y ahí tocamos fondo ¿Y esto puede ser una movida política, Muravito? Y hay una... O sea, el sindicato y la gente está sabiendo Más que nada la gente internamente en la municipalidad Que faltan recursos O sea que podría haber un diálogo Pero no se cerró No ha hecho la culpa de que... A lo mejor un poco culpables somos nosotros También de no haber abierto un diálogo con respecto a la crisis económica del municipio Pero... Bueno, ahora la posibilidad está Ya todo el mundo sabe cómo es la realidad Y también, a nivel provincial y nacional Que puedan alzar los niveles de coparticipación a la ciudad sería importante ¿Y lo que dijo el vecino acá con respecto al crecimiento de la población? Y eso... Hay un censo... Posible para el 2011 Porque se hace cada 10 años Y la última vez fue en el 2001 Y que cuando se haga... Que se haga muy bien No que se haga que alguna maestra O alguno que hace censo No entra en un barrio porque... Por inseguridad Bueno, que tengamos... Así haya que ir con la policía O con Jetermería O con... No, Jetermería Por la cuestión de la presencia también De que hay otros actores del estado Que trabajen en el tema Que son muy importantes El tema de saber cuánta gente vive Cuánta gente no tiene documento Todo eso... Ese relevamiento es el mínimo y vital Para que una ciudad funcione Y ante el incremento de la población La planificación urbana ¿Cómo la están tratando? Se estresa demasiado la planificación ¿Pero por qué? Porque hace muchos años que no se planifica O sea, Villabonor Galvez En los últimos 20 años no se ha planificado Entonces, al principio tuve una planificación Con distintos barrios O tres grandes sectores Que es Pueblo Nuevo, Villaniego Y Villabonor Galvez O Galvez Y después cuando eso empezó a crecer A crecer, a crecer Empezó a generar su propia periferia La ribera Todo lo que es la localidad Y empezaron a haber asentamientos irregulares Porque no hubo planificación de loteo De infraestructura Se iba a nivel provincial A nivel local Y eso es importante Nosotros, nuestra Subsecretaría de Planeamiento Urbano Trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche O sea, todo el día 12 horas Tiene un doble turno Tiene un nuevo convenio con el Colegio de Arquitectos Tiene un nuevo convenio con la Universidad Nacional de Rosario Pero está todo en estudio Y viendo de qué manera Cuando llegue el dinero Vamos a tener todo Encaminado y en combinación con Rosario Así que eso es fundamental Para los próximos 20 años No es un trabajo Para la semana que viene Ni no Es para el futuro también Si no vuelve a pasarle lo mismo A los próximos gobernantes No tiene que pasar Y dejar algo estructurado Para que el que venga No baje de nivel Sino que siga elevando el nivel De calidad del trabajo municipal Va a ser falta de recursos Pero bueno Ahí estamos Perfecto Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco